yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al movimiento de solidaridad por lo simple a las diferentes ocupaciones que hacen este esfuerzo por lograr nuestra liberación todo el trabajo que han hecho durante todos estos años y sabemos que podemos contar con ustedes que vamos a seguir en esta lucha juntos y que vamos a traer todos juntos de regreso a gerardo a ramón muchas gracias a todos voy a aprovechar porque me mandaron hay un campo que fue de concentración en chile que se llama 34 horas donde estuvieron detenidos varios compañeros que estaban juntos prácticamente juntos era donde los torturaban entonces muchas veces no salían de cuatro álamos quedaban ahí y de ahí desaparecían entonces los compañeros han creado una torturación tres y cuatro álamos y ellos me solicitaron y aprovechando de que ir a tener la cocina de regalarme un libro yo también estuve en tres y cuatro álamos este es el segundo libro que ellos están haciendo con algunos testimonios de los compañeros que ahí estuvieron y está claro está firmado por la directiva y con los compañeros que están que están haciendo con los compañeros que están haciendo con ellos y es para otra persona muy importante eso espero queriamos también la verdad si a través suyo podríamos hacerle llegar al compañero Román y este bueno yo no tengo la menor idea de cómo es que se lo haya el compañero Román pero yo voy a buscarla yo voy a buscar voy a averiguar yo se lo hago llegar a los compañeros del partido y que los compañeros del partido y que los compañeros del Gracias.